¡Ce! ¡Tretas! ¡Fuman! Y el precio de la nata que se ha cerrado, tío. No se dice que había quedado. Joder, tiene que llegar justo cuando yo empiezo la uni, ¿sabes? Voy a la uni por dos mañanas y por la tarde he cuidado de mi padre y me he quedado de la casa. Muy guay, todo. Está guapo, está guapo. ¿He avisado cuando comence, eh? Ya, sí. Ya, ya me he dado. Yo te voy a pensar en tu puta vida. Ah, ¿qué haces? Aquí está mola, tío, la de los bichos. Bueno, ahora sí que me lo veo solito. Me haría un gran favor en bajarlo. ¡Oh! ¡Pipo, pipo, 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 pipi! ¡Pipo, pipo, pipi! ¡Pipo, pipi! ¡Pipo, pipo, pipi! traguitas hay alguna soria y un saburo hostia una copia esta muere voy a hacer la w y sale de ahí los dichos muere vacío has oído como 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 que si vuelves a darle a la w los bichos salen de ahí así no pero si pero se ve que encherata la haina no se va para abajo es una mejora y no me las uso osea yo solo suelo ir a arañas la diva que esta no controla pero yo creo que no silvanas que yo no fui fui arzas fue arzas pero que viene a la pichos que viene a la pichos que viene a la pichos que viene que viene Arnau, ves a la bae, que... hasta la sol Si, es un andeo Eso Porra, amigo Please Que viene el samurai este, los cojones Te curo antes de que te vayas, cariño Gracias, guapo Hostia, tío No, pena, que tenemos que... 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 que estar la mierda Epa, 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 loco, epa, 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 epa Estoy sin mana yo, eh Tío, pero que paredes funcionan, tío, porque... Oye, ya... Vale No sé que tengo que hacer con esto Madre mía, Willy A acostarte... Como la F A acostarte... Amb la F, la tira... y le has de tirar las estructuras Si Ah... Ole, vale, vale, vale Va a chacar una otra cosa Antes de que te mates, no tiras al suelo, eh Vale Con la F Pobre Jaina, tío Ha volao, eh No, a mi no lo pures mal, no gastas la energía Que se la tiro a la torre esta Si, a la... eh... eh... que de a los... a... Bueno, no está mal, no está mal Por así que nada, tío ¿Voy para arriba con la diva o qué? ¿Ves? Tío... Sí Está bien, está bien, ni tan mal No, está bien Ya me va abajo, pues ¡No! ¿Ole a tu na? ¡Aaah! Mátenlo, mátenlo No, Rújo ¡No! ¡Unaisú! ¡Ule a tu na! ¡Nay, da ahí, paso! ¡Atenes la venta a tu na, eh! ¡Hostia! ¡Míralo! Mírala, será Ya sabes que el que llevas a un tío ¡Ule, máfilo! ¡Ah! No he rebaldado a la años ¿Napal? ¿Papilla? ¿Al postre le he entrao o algo? ¿Hasta la jaína, qué? Madre mía, loco, la persecución de la vida ¡Ule, máfilo! ¿Has jatao? No sé, me... Just tenía la cuba ¡Venga tú, pas, para levantar la jaína! ¡Viste para atrás! ¡Uy, la jaína me tiene rabia, mía! ¡Para que no puedes vivir! ¡Para que no puedes vivir! ¡Vamos por la jaína! ¡Buah! ¡No tengo nada, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¿Qué, qué es ese? La jaína está... ¡Fins a los coñones! ¡Terra! ¡Oh! ¡Nay, su! ¿Cuántos...? ¿Nos han matado algo a nosotros? A mí, no. ¡Ah, que no tenemos mierda! ¡No! ¡Cinceros! ¡Encapamentos, tío! ¡Eh! ¡Nacebo! ¡Festa el semana! ¡Vale! 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 ¡Y con la ayuda de Iván! ¡Eh! ¡No! ¡Porque no necesito a las manadas! ¡Ah, espérate, Iván! ¡Que no soy! ¡Que hay un bicho aquí! ¡Que hay un bicho aquí! ¡Anaval y yo aquí estamos bien! ¡Es que mira, mira cómo está ya viniendo eso! ¡Es jugador, no! ¡Es que... ¡Pío no! ¡Vale puta madre! ¡Es que sobre ha fundado a Machaeros, tío! ¡Eh! ¡Arriba hay un boss, eh! ¡Uff! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no, no, que son... Son cuatro, eh! ¡Sí! ¡Ana Hyde la podemos levantar, pero es que... ¡Uff! 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 ¡Esto que la gente me mata! ¡Que no las pillarás, tío! ¡Buen dos, tío! ¡Buen dos, tío! ¡Buen dos, tío! ¡Buen dos! ¡Buen dos, tío! ¡Buen dos, tío! ¡Buen dos, tío! ¡Es que despegue, despegue, despegue! ¡No, debajo, vio! ¡De la coña, sal! ¡No, no, 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 no... ¡Que no lo pillan, que no lo pillan, tío! ¡Es que no lo pillan en ningún momento, tío! ¡Es increíble! Pid yo alpillo, ocupidme Oh, ahí está, vamos Aquí va a decir a mí A ver, ¿qué me pillo? ¿Estimulantes para que Naval pegue o... ¿Estimulantes? ¿Qué cojones? Lo del TP no me gusta Pues el TP va muy bien, pero bueno El TP va muy bien, pero si no lo sabes usar mejor pillate la otra Es que la otra, tío, peto más O sea, me voy a decir, te lo pongo a ti Cada 90 segundos Y si la mejoro, cada 40, tío Es que el daño ha sido corto a él Tu ulti con la mía, ojito Ya, 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 por esa tontería No, pero lo mío es velocidad de movimiento Y velocidad de ataque 75% O sea, es pegas más rápido Oh, me rata Naval No tires ulti, eh No, no, no Hombre, si me lo pides, sí, eh No, no, no Ojo, jo, atrás, atrás, atrás No tengo ulti Cuando tenga ulti es... es mejor que me la tires Estos eran los bichos, supongo Ya luego, mira, luego, mira, luego Buah, tío, Arnau, te quiero Oh, al igual Tú, ensenme el jefe de jajas No, 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 sí ¿Por qué lo pides? Venga, 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 venga No sé por qué lo he tergeteado, ¿sabes? Amiga, venga, venga, venga Eh, venga, venga, acá probiot came Iván, ven aquí unmist Kollegen, es lamentable que eso esté así de pie Es decir ¿Dónde se han matado, tío? Solo se la vela ¿No le ha mal? entendí que le ha pasado mal Vale... Pero si se le fama a la héroe. Esta vez, esta vez, se nos temen chitados. Ya sería el ultimo, tío. ¿Ales te tiran todos o yo? ¡Haztuk! 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 ¡Espera, en... ¡Ya! ¡Yaaaaaaaaaaaa! Me tengo que rascar la mano, tío, con los piños, porque es que si no, no puedo. la armadura no tuve si no el que da igual que no gasto nada sino la cosa está en que cuando te peguen yo te recupero eso va automático no lo puedo quitar a menos que vaya otro mal eje vamos al de abajo de con la balda vale naval voy para allá a darte mi amor y mi lefa puto naval lleva las 7 15 si no se lo hacen, se matan yo todos naval viene alguien jaina 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 tio estic tu anem a ayudarlos a lax ivan tienes la ulti de jakel? no no la del tepe no que bien iria la del tepe pues la podíais tirat abans la puta diva saps? per tonear quina atrasada tio no hacemos vach no 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 vagis, mor no moro, no moro si te van a tirar la ulti no... nooo ya esta ya esta ya esta no porque naval la teva ulti es percentual eh? no t'augmentes el taxe de mas que farás... ya no lo harás más rápido es la cosa, tu tienes que ganar básicos cuando... pero si mas fuerte entonces no me lo tires a mi lo de la cabeza nuclear hace daño a los sergos tambien? eh si si me he mirado ibarra en verdad? iban posa tambien oma, a estructuras fan mal eh? si en dos cabezas de aquestas he tirat... totala tograbas todas yo vach a vach he tirado las mebas eh oye que estan aqui eh? oh no me ha silenciado estoy viendo iban vale vale arnau dale caña tio tus basicos pegan a arnau? no mucho no mucho y los tuyos arnau? mis basicos? no yo soy mas de habilidades si yo tambien y tu naval? tres vale si tíramelo a mi vale lo digo por eso ah? ven 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 ah? ah? ya no porto yo todas las skills jaja pues yo porto tres skills hag Mapugo camo de la puta tío bro? que fuagas que est क tiene mettre? putu campamento mulda mach dude hola 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 deste Tío, 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 ¿qué pone? ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquil. No, no, si lo digo por mí, que tú tienes vida, cabrón, yo no. Ven aquí, pero no te... Que yo curo en área. Ahora no, pero... Te lo estoy diciendo, que a mí por mucho que me cures, a mí me quitan mucho, tío, y yo no tengo nada. Soy un moco. No, soy un moco. Es verdad, o sea, por mucho vida que me cures, si me pegan otro caten, me la vuelven a matar. Una cosa que sí, que se están fentos los campamentos, eh, a mí no. Ya, eso sí. Vach a fer maldado. 9-1-0 que voy, chaval. Hasta la fe en la... Hasta la fe en la silva. Ah, no, estaba ahí. Tira pa' atrás, tira pa' atrás, tira pa' atrás, porque yo pingo. Arnau corre, Arnau corre. Uy, pero si es un boss. Yo no puedo fer el boss. Voy contigo, voy contigo, y diva. ¡Ah! Casi le he trapo. Fernando, ya vach. Hostia. Nooo. Navalde, cogemos. Estoy jugando mal a la vida, ahora, eh. Yo no tengo ningún talento. ¿No tienes talentos, tú? Tú, 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 eh... En mi vida no tengo talentos. Abais al pillan, a mí también. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Tú cura menos, eh. Tienes todo, chaval. casts out there, tío. Hora de operar Nooo Bueno pues Vamos a por esto Tranquila, esto no te toca Naval vienen, eh Hola, al igual ¿Sí? ¿Ves lo bueno de la ulti, Ana, vale? Es que has vuelto, eh No te vayas tú, Iván, que estás frenando aquí y tenemos las de ganar Vale Es copias deben ser Sí Oh, mira, ahí estaba Está aquí, está por aquí Este de aquí Ahí está Oh, merda, tío, que se me mataba Oh, merda No me oscuro un poco Tú no me ha fet, no me ha fet això, tío ¿Això? No es vos, vale La broma, porque están dos vius casi, tío ¿Y al de Dalt? Que hayan vos No, eso es un aquel de aquí Easy, piquis, puisi Piri, piri, le vamos purtro ¡Venga, naval! HALP 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 Tenga la señal de sobra Ya, 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 ya. Ahí, Anao, vale. Uuuu. Oh, pensaba que le daba, tío. Que vaya salto que ha pegado la guarda. Una buena ulti. No, 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 no. No, es igual, es igual. ¿No hagas eso a B, el puto? Me ha superado tantos años, tío. Y... Ahora sí, ¿no? Ahora sustituirás MVP, eh. Ahora sí. Venga, ahora, no hacemos. Tien culte. Tú, que ahora tenemos una... Iván, a ulti vas a meter esta. Venga. Tienes la... La... Nada. Curame, 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 curame. Estoy curando, estoy curando. Se ha ido contra, se ha ido contra las lesiones. Venga, ya está, GG. Nos hacemos el de arriba, de jajas, que no hay nadie. ¿Dos jajas? Alguien me está abriendo por Steam, tío, y no sé quién cojones es. Oh, hola. Eh... Vienen aquí por detrás, eh. Jajaja, KS. Sí. Muere bajo ahí yo. Cierta, he liado. Bueno. Pégale, pégale, pégale. No, no. Uh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No va a ser el jefe de Adal. No va a ser el jefe de Adal, tío. Ni jajas ni no jajas, tío. No va a ser el jefe de Adal. No va a ser el jefe de Adal. Pégale. Venga, pégale. Voy a curarme mientras. Me os cura un poco en zona. Alguien me está viendo por Steam y me estoy cagando en su puta madre repetidas veces. Esa es la actitud correcta. Frente a alguien que seguramente es tu amigo. Pero da igual, da igual, déjalo. Sí que hay que chivarlos, pero lo importante es primero apéelo contra el boss. Venga, va. Hostia, pero que bien, eh. Nos están reventando la base. Sí, pero tenemos dos... Nada mal, tengo la ulti, eh. Y cada 40 segundos ahora, o sea, cada menos. Eh, creo que lo he liado. Un poco. Sí, sí, lo he liado. ¡Dale, dale, dale! ¡Puta madre! Me lo quito. Qué rápido eres. ¡Oh! ¡Oh, buenísimo! ¡Oh, shit, pa! ¡Dale, papu! Ha sido en plan, eres mi perrito. ¿Qué? Ha volado a pelo, eh. Ya veis, ha sido como lo perdemos, lo perdemos. Y aparece una cadena y acepta a mí. La diva, acércate diva, acércate diva. Tío, qué encojones es el de este y me estoy rayando, eh. No, 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 no voy a mirarlo ahora. Toma ya. sis. Uuuu... Uff. Yo sé que lo llegaron un pico, eh. Ata-clapa, pum. Ata-cuando que hay... ¡Ah! Tío, lo voy a arreglar antes de ahí, ya está. Eh. Pobre mazillo. Ff, Chi-chi. ¡Catorce-cinc-zero, chaval! Guau MVP eh Oh ya ves Mira que no sale nunca Y hoy lo voto porque ha jugado muy bien Dos cops aquí Ufff Guau Buar vacío Eh yo me voy Yo también, tengo que ir a pasar al perro Que dices si son los 7 dirigentes Uh retrato de acólito Retrato de héroes Madre mía soy la mejor Tete Morales en life 60 bajas Pereza A quien le ha encantado lo que he hecho con las cadenas A quien le ha encantado Yo no lo he visto Cofre épico A ver te toca mierda Sonia Sonia Libra muerte sanguina Dos épicas eh Madre mía A ver a Sonia A ver a Sonia A ver a Sonia ¡Gracias!